Gracias a todos, estoy sin voz. Así que nada, extender este saludo a la familia de Mónica, Mariano y Nicolás. Nuestra localidad está atravesando también por situaciones completamente donde se están vulnerando otra vez las condiciones en las que estamos trabajando en las escuelas. Se sigue naturalizando, trabajar con paredes electrificadas, con pérdidas de gas, se siguen naturalizando todas estas cuestiones. Así que no queremos ninguna Mónica, ni un Mariano, ni un Nicolás más. Y nada, justicia completa para ellos tres. Muchas gracias. Gracias Cecilia.